Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Bueno, una vez más, JMX Calisthenics, tu canal de calistenia, entrenamiento con peso corporal y bueno, yo soy Mikel y en este caso os traigo un vídeo en el que va a explicar cómo es o cómo debería ser la prevención de lesiones en calistenia. Como ya sabéis, la calistenia es una modalidad en la que desgraciadamente pues siempre se dan ese tipo de lesiones o dolencias a nivel articular, muscular, así que en este vídeo os voy a dar cuatro tips, cuatro consejos, cuatro bloques que vais a poder utilizar en vuestra prevención de lesiones, así que estamos en JMX Calisthenics, vamos a ello. Punto número uno, planificación del entrenamiento. Veo muchas personas en calistenia ir a las barras todos los días, machacarse a diario, hacer un montón de ejercicios, tanto de tensión como dinámicos, como ejercicios incluso rutina de básicos al final de entrenamiento para terminar de machacar el músculo, ¿no? Y realmente es un error, ¿no? Porque entrenamos todos los días de la semana hasta que el cuerpo realmente dice basta y es ahí donde yo personalmente trabajo mucho en la parte de planificación del entrenamiento, en este caso para el ejercicio con peso corporal, ¿no? Más de tres, cuatro días a la semana con esa frecuencia es más que necesario y además pues siempre ten en cuenta la parte de intensidad y volumen del entrenamiento. Yo personalmente cinco o seis ejercicios en total por rutina, tres, cuatro días a la semana, así para daros unos consejos básicos, pues estaría más que genial para tener pues esa planificación y por supuesto te invito a que puedas seguir profundizando en esa parte de planificación de entrenamiento. Segundo punto, movilidad y estabilidad articular. Yo veo muchas personas también empezar a entrenar directamente, ir a las barras y empezar a hacer lo que es la rutina pues más de entrenamiento en sí y no se lleva a cabo pues ningún tipo de calentamiento, ningún tipo de ejercicio a nivel más de movilidad y estabilidad articular. Este punto daría para un bloque de vídeos entero, ¿no? Por supuesto, pero te dejo pues este tip, ¿no? De calentar, de llevar a cabo esos ejercicios de movilidad y estabilidad articular, tanto lo que es de hombro pues con las gomas, también pues poder colgarse un poquito más de la barra antes de entrenar para poder descomprimir lo que es la columna y que los hombros puedan estar en esa buena posición corporal. Así que yo te invito a poder pues tener una buena movilidad y estabilidad de tus articulaciones. Bueno, vamos ya con ese tercer punto, muévete más. ¿Qué quiero decir con esto? Veo muchas personas entrando calistenia que van todos los días a las barras, entrenan una, incluso dos horas al día lo que es la fuerza, eso está genial. La fuerza es uno de aspectos imprescindibles de entrenamiento, pero luego olvidamos algo que es incluso más importante, que es el movimiento general diario. Tienes que caminar más y con más frecuencia, pues por lo menos 10.000 pasos al día, ¿no? Además de tu entrenamiento o incluso si ese día por lo que sea pues no entrenas, puedes ir a caminar, puedes ir a moverte en tu día a día, pues ir caminando al trabajo, dejar el coche, ir en bici, yo que sé, mil maneras, ¿no? Al final subir por escaleras, ese tipo de cosas, la verdad es que vienen genial para evitar muchas lesiones. Al final muchas lesiones vienen de que estamos sentados la mayor parte del día, nos levantamos de la silla, del sofá para ir a entrenar al gimnasio o a las barras una hora, pero volvemos a casa y a volver a sentarnos, ¿no? Y ahí es donde pues el cuerpo realmente no está siendo activo, sino que está siendo una persona sedentaria que simplemente está metiendo algo de entrenamiento, pero no está siendo una persona activa y muchas lesiones vienen por ahí, así que te dejo este tercer tip, muévete más. Y bueno, vamos ya con ese cuarto punto y último de todos, y es el hecho de, bueno, pues complementos, ¿no? Que te pueden servir para maximizar resultados, para poder prevenir también las lesiones, pues suplementos tipo magnesio, yo utilizo bastante lo que es el magnesio para poder a nivel muscular, pues disminuir la fatiga, prevenir también pues ese tipo de lesiones, está también pues el vitamina D, calcio, colágeno, la exposición solar es algo también imprescindible que muchas veces olvidamos porque no la tenemos en cuenta y la exposición solar nos viene bien para poder absorber más lo que es la vitamina D junto con el calcio, que los huesos, los músculos estén más sanos y serían un poquito los suplementos. Y luego también un último suplemento, un último complemento en este caso, y es que yo personalmente utilizo lo que es una crema hecha a base de CBD, que es la crema de Befor, que es una crema que la verdad es que yo estoy utilizando personalmente antes de entrenar, después para calentar lo que es el músculo, es una crema con efecto calor hecha a base de CBD, como decía, es un componente natural que ahí me está ayudando muchísimo a prevenir lesiones, poder dármelo antes de entrenar para calentar el músculo, poder dármelo después para tal vez pues evitar esa fatiga y yo personalmente pues te invito a que puedas probar lo que es la crema de Befor, que puedas encontrarla en la página web de befor.com, donde además te dejo un código de descuento JMX, JMX lo que es el código de descuento para que tengas un 15% de descuento en la compra de tu crema y puedas probarla y me dices qué te parece. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te hayan servido estos cuatro puntos muy importantes y además te vengo a decir que va a haber una segunda parte donde vamos a profundizar en esos ejercicios de movilidad, estabilidad articular, como decía, es un aspecto importantísimo el tema de utilizar pues tal vez gomas, saber qué ejercicios poder hacer para prevenir lesiones a nivel articular y vamos a dejaros una guía de ejercicios a modo de segunda parte en el canal de Befor, por supuesto, para que podáis aprovechar al máximo pues todo ese conocimiento y qué ejercicios podéis realizar en vuestro día a día, así que nada familia espero que os haya gustado el vídeo, que podáis haberlo disfrutado, que os venga bien para vuestro día a día y para vuestros entrenamientos, así que nada, una vez más desde JMX Calisthenics que tengáis un buen día.